Meditar ofrece innumerables beneficios para el cuerpo, la mente y el espíritu. Si bien el periodo de meditación varía de una persona a otra, se ha comprobado que meditar regularmente incrementa la sensación de bienestar. Para la gente que no sabe, bueno, meditar, la palabra, el significado que tiene para, a ver, para los orientales, es muy distinto quizás para nosotros los occidentales. Nosotros como occidentales, cuando decimos meditar, a veces tenemos esta percepción o esta mirada sobre esta palabra de que nos pongamos como a reflexionar, como a pensar sobre algo, ¿no? Como decir, bueno, tengo tal situación, bueno, voy a meditar un poco sobre esto y después vemos. En cambio, para Oriente, meditar es permanecer en el medio. Meditar viene de medio. Entonces, ¿en qué medio? Es permanecer en el aquí y en el ahora. En tratar de no mantenerte en el pasado ni en el futuro, que es lo que a nosotros, lo que es la parte difícil de nuestra mente, es lo que nos complica la vida. Porque la vida en sí es maravillosa, la vida no es complicada. Lo que nos complica la vida es el no entender nuestra mente, el no saber cómo funciona. Entonces, cuando esta máquina, esta parte tan maravillosa que es nuestra mente, nuestro cerebro, no la entendemos, es como tener una computadora y empezar a apretar cualquier botón y vos vas a ver cualquier programa, vas a ver cualquier cosa en la pantalla. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nosotros viajamos como un parabrisa del pasado al futuro permanentemente y no podemos evitar el presente, que es el momento en donde verdaderamente uno puede construir esa vida, ¿no? Lo que todos queremos. Entonces, la vida es maravillosa, lo que no podemos, si no lo vemos, si no lo logramos, es porque no hemos entendido el funcionamiento de la mente. Para que tu mente permanezca aquí, vos tenés que entrenarla durante el día. Hay que tomarse un tiempo, una práctica, que varía, porque hay muchísimas técnicas, muchísimos caminos, que pueden ser desde 5 minutos hasta 20 minutos. O sea, eso, vos abrí, bueno, vas a tener un abanico de posibilidades, de maneras. Pero es entrenarte todos los días para que después vos, por ejemplo, no sé, estás cocinando y estás preparando cualquier, lo que sea, no sé, estás pelando papas y que vos puedas estar ahí, en eso, solamente en ese momento, donde vos puedas sentir, no sé, el agua, la textura de la papa, de la piel de la papa, el pelapapa, o sea, poder estar ahí. Pero nosotros estamos pelando papas y estamos en cualquier lugar menos pelando papas. Entonces, eso es lo que empieza como a enredar todo el sistema y bueno, y después lo vemos proyectado en la vida. La meditación mejora el sistema inmunológico, disminuye la ansiedad y transforma el cuerpo en un generador de energía interior. Además, la persona que medita logra conseguir claridad mental y una perspectiva distinta de la vida. Es como un antes y un después. La diferencia es, mira, ayer estaba escuchando a una mujer maravillosa, también este, bueno, por un videíto en YouTube, porque me encanta siempre, bueno, aprender, informarte. Y ella decía que este tema, ¿no?, del poder meditar y el entrenar nuestra mente para vivir en el aquí y en el ahora, ¿a ella qué le dio? Ella antes tenía como muchos puntos de vista, o sea, es como que tenía muchos puntos de vista sobre una situación, pero ahora tiene la vista puesta en un solo punto. A ver, ¿a ver qué? Sentirse bien, ser feliz y ir transformando cada problema y cada preocupación de tu vida cotidiana en un aprendizaje. Eso marca la diferencia. Una persona que está dormida, entre comillas, que no puede, bueno, entenderse con su mente y saber para qué tenemos la mente, vive dormida. Entonces, cada cosa que nos pasa lo vemos como un problema, o sea, nos enredamos. ¿Por qué? Porque la mente ha creado lo que vos estás viviendo. Entonces, todo eso que vos has creado lo querés resolver con la misma mente que ha creado el problema. Entonces, no hay forma de salir de ahí. Entonces, esto te enseña que vos podés ir resolviendo tu vida con otra parte de vos misma, que es tu esencia, que es lo profundo, que es lo que verdaderamente sos, y desde ese lugar encontrar otras posibilidades para poder solucionar lo que está pasando. De nada que contraria, mientras más niño podés empezar, bueno, obviamente, como todo, por supuesto, siempre que el niño tiene que estar, ¿no es cierto?, el padre cerca, compartir, conocer. Nosotros en este espacio a niños así no damos yoga, solamente que vengan con los padres. O sea, si algún niño viene con su padre, que tenga una edad, generalmente más de 10 años, y no es porque no le querramos dar a más chicos, porque las dinámicas son distintas. Un niño de 10 años para arriba se puede motivar con lo que hacemos en una clase para adultos, pero un niño más pequeño se necesitan otras técnicas para hacerlo. Pero no, no, mientras más chicos empieces en esto, bueno, mejor. Pero también no es cuestión de, a ver, no es decir, no, yo porque tengo un niño de 7, 8 años, quiero que me edite. Esto es un proceso mucho más profundo, ¿no? Es algo que se tiene que ir recantando, es una cuestión de vibración. Forma parte de una búsqueda que no tiene que ver con la mente horizontal, sino que tiene que ver con una verticalidad. Así que, bueno, hay que dejarse vibrar. La intención es que la gente se acerca y como recién te contaba hace un ratito antes detrás de cámara, cuál es la motivación principal, desmistificarlo al yoga. La gente se acerca, entonces todo el día hacemos yoga. Ya se ofrecen charlas, bueno, es muy rica la actividad. Lo que sea, que haga a otra mirada de la vida, ahí estaremos el 23 de octubre mostrándole a la ciudad de Córdoba, bueno, que hay muchas otras cosas, muchas otras cosas para sentirse bien, crecer, así que bueno. ¡Gracias!